¿Qué creen? Hoy tenemos amor a la mexicana. Y vamos a descubrir cómo los mexicanos hacemos las cosas diferentes. Sí, el día de hoy vamos a tener puros mexicanos participando, incluyéndome a mí. El único colado es el Eduardo, que ya hablaremos de eso después. Antes, sí les quiero decir cómo es que los mexicanos somos diferentes. Estaba yo hablando con un amigo y le decía que es bien borracho el méndigo. Le dije, mira, deja de tomar. ¿Tú no sabías que al año mueren más de un millón de americanos, nada más de alcoholismo? Y me dice, tranquilízate, soy mexicano. Acuérdense, los mexicanos, los mexicanos no se emborrachan. Los mexicanos se empedan. Sí, el día de hoy va a descubrir que los mexicanos somos otro, otra onda. Eso solo los mexicanos lo entendemos. ¡Edward O! Después de que me tira, después de que me tira tanta piel, el único que no es mexicano es Edward. El Edward, ¡oh! Soy sincera de todos los que están aquí participando. Pero soy mexicano de corazón. Mira, yo me conozco Sonora, me conozco Chiapas, me conozco, tengo descendencia en Guadalajara, en Pichucalco, Chiapas, saludos a todos por allá. Así que, por favor, aquí lo llevo el mole, el pozole, ¿qué más quieres? Hello, I love México. ¿Y por qué? Porque las mujeres mexicanas, ¡wow! Y ¡wow! ¡Wow, wow, wow! ¿De qué voy a hablar? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer hoy? Voy a sacrificarme. Voy a tratar de ver si puedo cantar los signos de acuerdo a una canción famosa mexicana. Pero creo que no me va a dar la voz porque te darás cuenta que ando un poco ronca. Pero bueno. Pero igual de gacho cantas, no hay diferencia. No, no, pero por ejemplo, a ver cómo va la canción esa. ¡Tata, tata, 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 no! ¡La cucaracha, la cucaracha! Y hablando de cucarachas, que cucarachas irán a salir por ahí, muchachas. 23 años, él es de Zacatecas, México. ¡Administrador Aries! ¡Aries! ¡Fuera! 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 De Guadalajara, México, tiene 26 años, promotor musical, Dauro. De Zacatecas, México, él trabaja de albañil, tiene 24 años. Y de Tijuana, México, estudia arquitectura, tiene 25 años. Miren, y yo agradezco que el Géminis acepte y diga, yo soy albañil y a mucha honra. Porque tal pareciera que 12 Corazones es como la universidad, hija, se los juro. Allá afuera, antes de entrar a 12 Corazones, son albañiles, meseros, choferes de autobús. En cuanto entran y salen por esa puerta, todos son doctores, abogados. Bueno, no, hombre, aquí es la universidad. El día de hoy, estos hombres nos van a demostrar cómo es el amor a la mexicana. Y ya vimos que, miren, por lo menos no fueron a alquilar sus trajes a la Placita Olvera. Se ve claramente que son de ellos, les pertenece. Y les voy a decir por qué. Porque lo que hacen, lo hacen bien. Aquí tenemos algunos que cantan y encantan. Otro que hasta florea la riata, que suena gacho, pero no es albur. Es una cosa que hacemos los mexicanos también. Y tenemos a Géminis, que es bueno para nada, pero no importa, porque es aventado. Es lo bueno. Pisis tiene esa guitarra gigantesca que ven ahí, se le llama guitarrón. Ustedes lo habrán visto con los mariachis o con los grupos músico-vocales, que es otra manera de decir mariachi, pero ellos lo dicen más nice. Trajo hasta flores y todo. No, entonces le voy a pedir a Virgo que me ayude. Porque Pisis quiere dedicarte una canción. Mi aire y sus flowersitas y todo. Ay, nanita, mi abuelita. Y decimos, a la one, a la tu... ¡Ah, no, pérense, somos mexicanos! ¡A la una, a las dos, a la un, dos, tres! Espérate, usa chiquita, ahí te va. Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos al cielo, si no estás comprometida. ¡Muy bien! Ahí está, le explico. Usted dice, es que ese guitarrón no suena así como la guitarra. Pues no, porque no es una guitarra, hijos. Suena más como un bajo, una cosa diferente. Entonces, él hizo bastante mérito porque le faltaba todo el mariachi atrás. O sea, que bastante bien. Gracias. Ahora, nuestro pequeño inútil, pero aventado de Géminis. Como no canta, no baila, no recita, ni nada, muchachas. Dijo que él lo que sabe es cocinar. Así que, espérate, espérate. Ahí te dejé tu mandil. Ponte tu mandil, mandilón. Y aparte de taquero, soy mandilón. Así que, mujeres, soy mandilón. ¿Qué más quieren? ¿Un músico que va a andar con todas? La verdad, los músicos somos mujeriegos. Ay, espera, ahí espera. Concéntrate, queremos verte desde aquí. Pero ahí te ves muy triste solito. Espérate, si ya le vas a dar de comer a alguien. Mira, esta, esta flaquita. Esta flaquita viene con hambre. ¡Vuelta, vuelta! Libra, siéntate, por favor. Y vamos a ver cómo Géminis te puede sorprender. A la una, a las dos, a la un, dos, tres. Mira, aparte de que trabajo en construcción, también aventó unos chistes. Pero bueno, haz de cuenta, era un árabe, era un chino y un mexicano, ¿verdad? Y estaba el río. ¿Y haz de cuenta el río? Había frego, cocodrilos, había estas bíbonas, había muchas cosas, ¿verdad? Pasa el árabe. No, 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 los cocodrilos. Lo escupieron, ¿por qué? Porque olía bien feo, ¿verdad? Pasa el chino. No, dice, no, sabe como a gato, ¿verdad? Pasó ahí, ¿verdad? Pasa el mexicano ahí. Se abren todos los cocodrilos. Pásale así como, ¿qué está pasando? ¡Eh, cocodrilo! ¿Por qué? ¿Por qué todos se hacen para un lado? Y le dicen, no, es que la neta, tenemos miedo. Y le dicen, ¿por qué? Pues es que, la neta, ustedes, ustedes miran cualquier animal y nos quieren hacer botas. Mira. Mira. Pero bueno. ¡Oh, my God! Pero aparte, ¿verdad? Te vas a hacer unos tacos estilo Zacatecas. ¡Ya, déjame comer a la niña porque ya tiene hambre! Ya, ya se va. Ya, ¿acabó los tacos o no los acabó? No, no, ahorita, mira, ahorita los va a hacer, mira. ¡Ah, la magia de la televisión! Y si miras esto, mira, un corazón, lo mandas así, para decirte, corazón. ¡Ah, mira! Con chilito. Ya, 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 déselos, déselos, ya, ya, ya. Pero bueno, ahí está, mira. A ver si como cocina. ¡Ven, no, se para acá, Kevinis! Kevinis, ya vete a sentar. ¡Eh, pero le puedo dar un besito, no! ¡Ay, no, 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 sí, pues váyase a sentar! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Vuelte! ¡Eh! Y ahora es la turno de Tauro con Leo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Que está lista para la serenata. A la una, a la dos, a la un, dos, tres. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. ¡Ah! No se lo besa a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡A la un, a la dos, a la dos! ¡A la dos, a la dos, a la dos, a la dos! Suerte. A la una, a las dos, a la un, dos, tres. ¡A la un, dos, tres! ¡A la un, dos, tres! ¡A la un, dos, tres! Las reglas son claras. Ustedes tienen que escoger a uno de ellos para darle... ¡Chicharrón! Y vamos a empezar con Capricornio. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? No sé, como que siento que le hace falta el saborcito mexicano. ¿Sí? ¿Será a tus tacos la salsa, Géminis? ¿Para quién es tu voto en contra? Para Pisces. Un voto en contra de Pisces. Todavía no te vayas, es mayoría de votos. Apenas llevas uno. Ya estaba triste. No, te preocupes. No, estamos en México. No preocuparse. No preocupes. Ah, tampoco tiene nada que ver con eso. Sagitario. Pisces. ¡Pum! ¡Pum! Dos de Pisces. Escorpión, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Siento que le falta ese sex appeal. Y como ser un poquito más, como dicen, outgoing, más que sobresalga un poquito más su personalidad. ¿Quién? Pisces. ¡Uy! Ahora sí, como dicen los mexicanos, todavía no te vas, pero ya puedes empezar a sentir un poco de miedo. Ahora sí, un poco de zacatito para el conejo. Ahora sí. ¡Libra! A mí me gustan los hombros que hablen, que digan un poquito más y él está un poco callado. ¿Quién? Pisces. ¡Uy! Ahora sí, ve si quieres acomodando una nalguita para afuera, porque tienes cuatro votos en contra. Uno más y haznos vidrios. Virgo. Bueno, a mí se me hace que tiene que haber la música en México, porque es parte de lo que más representa. Y algo más mexicano que solo cocinar. ¡Oh! Tu voto en contra es para... Géminis. ¿Ves? A este sí se notó que le dolió, a ti estabas como muy cool, como... La cosa es para mujeres, nunca se acaban. ¡Ay! ¡Hijo, mentiras viejas! Leo. ¡Pisces. ¡Pisces! ¡Uy! Ahora sí, ahora sí, Pisis. Agarra tu guitarrón y despídete. ¡Puerta! 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 Como diríamos en México, váyase con su música para otra parte. ¿Cómo se vive el amor a la mexicana en Doce Corazones? Pues no le cambie, que ya regresamos. ¡Puerta! ¡Hijo! ¡Puerta! ¡Tapna! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Puerta!